Renault y Nissan en Patagonia son Puelo Automotores. Confianza total. Diagonal Capraro, 1.362. Sí, nos autoconvocamos acá algunas familias y bueno, el equipo directivo nos comunicó al respecto de que no han sido aprobados los pliegos que se envían en noviembre de cada año cuando nosotros, todas las familias, inscribimos a nuestros hijos con discapacidad en esta escuela, en la escuela número 6. Y a la espera de ello estuvieron tanto la directora como la vicedirectora de ambos turnos y las secretarias enviando notas, llamadas telefónicas desde noviembre del año pasado a la espera de la aprobación de los pliegos desde Viedma. Al no tener respuesta al respecto desde allá, se comunican acá en Bariloche con la responsable del consejo escolar del área de transportes y la misma le comunica que están a la espera, que todos esos pliegos no se han aprobado y como vos decís, vulnerando los derechos de nuestros hijos y de un montón de familias que, bueno, no se pudieron acercar hoy, estamos tratando de implementar acciones para que se visibilice. Sabemos que la discapacidad es una problemática para todas las familias que la padecemos y hacemos carne en ella y queremos que se cumplan los derechos de nuestros hijos y de todas las familias a poder tener acceso a la educación, ni más ni menos. ¿Hay una actividad programada también, manera de protesta, para el día jueves en Mónica? Sí. Con los padres que nos hemos juntado hoy en este establecimiento hemos decidido llevar las notas que firmamos al consejo escolar Zona Andina este jueves próximo a las 10 de la mañana. Nos vamos a estar acercando allí para entregarle a la señora Beatriz, quien es la responsable del consejo escolar Zona Andina, la nota que hemos firmado en calidad de familias. Afecta a todos. Realmente hay pocos chicos que están viniendo, los que los papás los pueden traer, pero la mayoría no está viniendo a clases por este tema. Como dijo la mamá recién, hay chicos que por tema, o sea que no se pueden mover, no pueden traer o tema económico o lo que sea, porque es una locura. Y lo principal que se está vulnerando, como dijo la mamá, el derecho del niño. Eso es primordial. Entonces a mí realmente me da mucha indignación este tema, que los chicos se estén perdiendo los días de clase. Participaron los directivos de la escuela, quienes nos hicieron saber cómo estaba todo este tema del transporte, la falta de transporte, la desidia que hay, porque es una desidia. Nosotros lo tomamos así, los papás lo tomamos como una desidia. O al menos en los últimos años siempre se da para el comienzo del ciclo lectivo. Lamentablemente sí, y este año peor que otros años anteriores. Lamentablemente sí, es algo que no puede ser, que todos los años se repita. Fuimos a hablar, fueron a hablar ahora con Daniela Minor, la señora se tomó vacaciones y nos dejó a nosotros bollando. Muchos niños no pueden venir a la escuela, no pueden realizar sus actividades por la imposibilidad de moverse. Gracias por ver el video.